Virlán García anuncia su retiro de la música Virlán García, el talentoso cantante, ha anunciado su retiro de la industria musical. La razón. Su reciente separación de su esposa ha desencadenado una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales, sugeriendo que su carrera podría estar en declive debido a este duro golpe emocional. El anuncio de su retiro llegó a través de un video en TikTok, donde Virlán compartió con sus seguidores la difícil decisión que ha tomado. En medio de la conmoción, los usuarios de la plataforma no tardaron en expresar su sorpresa y tristeza ante esta noticia inesperada. En el video, Virlán respondió a varios comentarios de sus seguidores, revelando detalles sobre su futuro en la música. Cuando un usuario le preguntó por la fecha de su lanzamiento de su próximo álbum, el cantante respondió de manera sorprendente. Solo sé que viene Richard Millier y El Caminito. Me voy a retirar de la música, yo creo. Otro seguidor mostró interés en un posible nuevo álbum este año, a lo que Virlán respondió con una noticia desalentadora. No sé, ya no haré música. Esta declaración dejó a tonitos a muchos de sus fans, quienes no podían creer que el talentoso cantante estuviera considerando dejar la música de forma definitiva. Ante la incredulidad de sus seguidores, Virlán trató de aclarar su situación, mencionando que tal vez lanzaría un disco y se dedicaría únicamente a realizar pequeños conciertos. Sin embargo, la idea de su retiro total de la música dejó un vacío en el corazón de muchos de sus admiradores. La noticia del retiro de Virlán García ha sido recibida con sorpresa y tristeza por parte de sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y gratitud hacia el cantante por su talento y dedicación a lo largo de los años. Muchos han compartido mensajes de aliento y cariño, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Para el mundo de la música regional mexicana, la partida de Virlán García representa una pérdida irreparable. Su talento y pasión por la música han dejado una marca imborrable en la industria y su ausencia se sentirá profundamente en los escenarios y en los corazones de sus fans. Aunque su decisión de retirarse pueda resultar difícil de aceptar para muchos, es importante respetar la elección de Virlán y desearle todo el éxito en sus futuros proyectos. Su legado musical perdurará para siempre, recordándonos el talento y la pasión que compartió con el mundo a lo largo de su carrera. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.